Bienvenidos a Pasión por las Motos, el programa oficial del motociclismo en Guatemala. Hoy tendremos una entrevista exclusiva con Edi Villadeleón, quien nos contará a quién dejará su legado. Además, lo mejor de la travesía extrema, la segunda fecha del campeonato, hija y mucho más. Te advertimos que este programa causa adicción a las motos, así es que, ¡arrancamos! Hoy nos encontramos en la agencia KTM de Macesa, ubicada sobre el boulevard Los Próceres, y desde aquí queremos saludarte. Así que, repórtanos tu señal a través de nuestra página en Facebook, Pasión por las Motos, Guatevisión y dinos desde dónde nos sintonizas. Y arrancamos con las mejores imágenes de la gran travesía extrema Los Ríos de Tecpán, rumbo a Panajachel, en donde más de 90 participantes disfrutaron de esta gran ruta. ¡Acompáñame a ver qué es lo que pasó ahora con la travesía extrema número 39, que se realizó el pasado sábado 10 de marzo, denominada Los Ríos de Tecpán a Panajachel, gracias al patrocinio de Yamaha e Hydra Max! Se contó con la presencia de 90 participantes, que a bordo de 35 ATVs y UTVs se hicieron presentes en el punto de salida, el cual fue en la finca Paz y Cap, en donde se inscribieron pagando 295 quetzales piloto y 195 acompañante, el cual incluía refacción, almuerzo, soporte médico, soporte mecánico y trazo de ruta. A las 9.30 de la mañana se dieron las palabras de bienvenida y las instrucciones a seguir como los lineamientos de la ruta, a cargo del director de travesía extrema y productor de Pasión por las Motos, Julio Roberto Alvores, continuando con la respectiva oración en donde encomendaron su camino a Dios. La caravana de ATVs y UTVs en esta ocasión fue liderada por la familia Flores, a bordo de un Yamaha Viking 700, el cual abrió paso al resto de unidades en la gran salida rumbo a Panajachel. Veamos esta espectacular salida. Fue una ruta de 110 kilómetros, en donde se encontraron diferentes obstáculos naturales, siendo el primero una bajada muy agrietada, así que la pericia y el buen manejo de los pilotos fue necesaria. Luego continuaron su aventura, pasando por un área boscosa donde los carritos tuvieron dificultades, ya que encontraron una subida con un cruce cerrado cuesta arriba. Por tal motivo, el equipo mecánico y técnico de Pasión por las Motos, ayudó a pasar los carritos llevándose un aproximado de media hora. Se contó con el valioso apoyo de Tono Gómez y Pancho, quienes ayudaron como voluntarios del equipo barredor, auxiliando a varios pilotos en la ruta. Pasando por la prueba de fuego, se adentraron más al bosque. En una de las vueltas, uno de los pilotos derrapó, haciendo que la llanta se saliera del aro. Rápidamente, el mecánico oficial de travesía y de Pasión por las Motos se hizo cargo del percance. Lamentablemente, uno de los pilotos tomó una ruta equivocada y se perdió, quedando atrapado en medio de dos árboles. Tantos sus familiares y amigos lo pudieron auxiliar y lo rescataron para que pudiera retomar el camino de regreso al epicentro. Se adentraron a su aventura acuática, pasando por los ríos, llegando al Tablón, para luego dirigirse hacia el Mirador de Panajachel, en donde los pilotos degustaron de un exquisito almuerzo. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí muy contentos nuevamente de volver a vivir una travesía más acá en lo que es ahora Tecpampana. Hemos hecho muchas veces los ríos, una vereda muy bonita, alrededor de 110 kilómetros más o menos que hemos pasado. Pues ahora nos encontramos acá en el Mirador, ya del lago, degustando un cervezo almuerzo. Muy contentos de volver a vivir esta nueva travesía y esperamos que todos se la puedan gozar, porque juntos vivimos la pasión por las motos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Najera, nosotros venimos de Chiquipula. La ruta la verdad, yo estoy viniendo desde octubre y la verdad para mí es una de las mejores. Es una experiencia muy buena, muchos ríos, varias partes de 4x4, la verdad es que es una de las mejores. O sea, la recomiendo. Y nosotros vivimos la pasión por el Mirador. Hola, me llamo Andrés Melgar, tengo 15 años y vengo en Polaris 1000, en la ruta de Tecpampana. Entonces esta es una ruta en la que se han pasado sobre muchos ríos, en la que han habido realmente momentos muy tácticos realmente para venir por el manejo. Mi nombre es Andrés Melgar y yo vivo la pasión por las motos. Luego de reponer fuerzas regresaron por la misma ruta y en esta ocasión se realizó 50 kilómetros aproximadamente de regreso y de ida 60 kilómetros, haciendo 110 kilómetros en total, en donde gracias a Dios ningún piloto salió lastimado y todos regresaron a sus hogares sanos y salvos. ¡Listos para la próxima travesía extrema! Queremos enviar una especial felicitación a nuestra casa Guatevisión por cumplir 15 años al aire y nos sentimos muy orgullosos de ser parte de esa gran familia desde el año 2010, ya que iniciamos con AutoCeler y tuve la oportunidad de pertenecer a la primera temporada y hoy somos pasión por las motos. Enviamos una felicitación a su junta directiva y en especial a su presidente Mario Antonio Sandoval y a todos los que hacen posible que Guatevisión sea el mejor canal de Guatemala, con las noticias más confiables y sobre todo transparentes y programas 100% nacionales. Y después de esta felicitación queremos contarte que estamos inaugurando en nuestro segmento El Taller y el día de hoy vamos a hablar del servicio menor de una motocicleta, así que presta muchísima atención a estos consejos que sin duda alguna te serán de mucha ayuda. ¿Qué tal mis amigos de Pasión por las Motos? Soy William López, el mecánico oficial de Pasión por las Motos, hoy tendremos el nuevo segmento que se llama El Taller, les enseñaré un servicio básico sobre una motocicleta, les enseñaré qué tipo de herramienta utilizaremos, lubricantes y demás accesorios que necesitamos para hacer el servicio. Ustedes lo pueden realizar en sus casas, hoy comenzamos con el servicio. Como les comentaba mis amigos, aquí tendremos la herramienta que usaremos, un ratchet de 3 octavos, una extensión de 3 octavos larga para las candelas, una copa 14 para el tornillo de drenado, una copa 16 para la candela o bujía, un desarmador Philips, usaremos también una copa 8 o un maniral 8 si tienen, usaremos unos guantes para no ensuciarnos mucho nuestras manos que los pueden conseguir en cualquier farmacia, usaremos un embudo, usaremos una wipe para el mismo, usaremos W40 que recomienda el fabricante para piezas o lo demás que esté oxidado en un mal estado y no salga, un carbocleaner para limpiar y no dejar residuos de aceite, un litro de aceite, en este caso es un 20-50 sintético, ya les explicaré por qué en el procedimiento lo usaremos, y un líquido de freno que este tipo de motocicletas usa el sistema de frenado, de disco. Bueno, mis amigos, veremos cómo se hace el servicio entonces. Bueno, mis amigos, ahora procederemos a hacer el servicio de aceite, utilizaremos guantes para no ensuciarnos nuestras manos, y es importante tener un poco de higiene a la hora de hacer el servicio, entonces agarramos el rach, que utilizaremos la copa 14 para botar el tornillo de drenado, que no se les olvide el recipiente de aceite. Bueno, procederemos a botar el aceite ahora. Bueno, mis amigos, aquí tenemos el tapón de drenado de aceite, procederemos a poner el mismo correctamente, si lo ponemos mal, se hizo. Luego, pues hacemos fuerza, siempre aflojamos a favor del desagüe de reloj. Y aflojó, entonces con la mano botamos el aceite. Ahí seguimos aflojando, como vieron, ya botamos el aceite, salió bien oscuro el aceite. Bueno, mis amigos, aquí tenemos el rach de tres octavos, que vamos a utilizar para quitar la tapadera, y una copa 8, que utilizaremos para el mismo. Vamos a quitar. Vamos quitando ya. Quitamos la copa. No todas las motocicletas traen filtro de aceite, este tipo de motocicletas sí traen. La mayoría traen solo un sedazo, se lava el sedazo, o se cambia cada 5.000 kilómetros, entonces, por protección. Aquí tenemos el filtro de aceite. Si ustedes pueden ver, ya está muy oscuro, pero el mismo aceite, está demasiado oscuro, ya está en mal estado ya. Lo recomendable para estas motos es cambiarles el filtro de aceite, porque es la vida de la motocicleta. Igual, lo que les quería comentar también, que aquí tenemos cuánto usa la motocicleta de aceite. Esto es lo que recomienda el fabricante. Muchos les echan el litro de aceite completo, y se quejan que el filtro de aire se les ha mojado de aceite, y es por lo mismo que le echan más de lo debido que indica el fabricante de echarle el aceite. Esto es lo recomendable, así como estas motocicletas, son de 850 mililitros. Ahora procederemos a poner el tapón de aceite. Hay que tener mucho cuidado a la hora de poner el tapón de aceite, no hay que sobar la rosca, hay que ponerlo lo más favorable posible, lo más correctamente. Vamos a poner el tapón, aquí lo ponemos correctamente. Tienen que entrar suavemente, si se dan cuenta, entra suavecito, no hay que, si no les entra y les dan con arrachos, soban la rosca y es peor. Usaremos arrachos de 3 octavos con la copa 14. Ahora vamos a poner, y lo vamos a apretar. Lo ponemos contra las agujas de reloj, ahora para apretar, y ya queda ahí correctamente. Tenemos puesto el filtro de aceite, entonces ya ponemos la tapadera de filtro de aceite, que hacen bien todos los tornillos. Usaremos arrachos de 3 octavos, una extensión larga, y la copa 16 o 5 octavos que necesitamos para la candela. Ponemos, arrachos de extensión, sacamos el capuchón, y arretemos, y aflojamos. Seguimos aflojando. Estamos aquí, lo podemos hacer manualmente. Aquí tenemos la candela de la motocicleta. La candela nos indica cómo está quemando la moto, su gasolina. Está quemando muy bien, está en buen estado, si se pueden ver. Es recomendable, cada 5 mil kilómetros, cambiarle la candela, por seguridad y protección de la moto. Ya que ya cambiamos la candela, procedemos a ponerla. Ahí ya la ponemos. Ahora pasamos a poner el capuchón, así como esta moto tiene muy escondido el capuchón. Ahora aplicaremos este aceite, que es un 20-50, sintético, les explicaré por qué usaremos esto. Muchos usan un 540 o un aceite mucho más delgado, y que hacen que a veces, como estos tipos de motores no tienen muy grandes los conductos de aceite, entonces cuesta que pase el aceite. Entonces este es un aceite que se utiliza para este tipo de motos, que son enfriadas por aire. Este aceite aguanta mucho más temperatura en el motor, se mantiene mucho más, y hace que proteja su motocicleta. Quitaremos ahora el embudo. Aquí miramos el nivel bajo del aceite. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, hay que verlo todos los días a la hora de salir de su casa. Nivel alto y nivel bajo. Aquí ya tenemos los 850 mililitros, ustedes se dan cuenta, en el visor ya está a full. Ahora arrancamos la motocicleta, para ver el nivel de aceite. Digamos que todo esté bien, todo esté bien puesto, que no haya fugas. Bueno, mis amigos de Pasión por las Motos, esto fue su segmento, el taller. Hoy realizamos el servicio menor sobre una motocicleta, servicio básico que ustedes lo pueden realizar en sus casas. Soy William López, y recuerden que hoy vivo la pasión por las motos. Te presentamos nuestra nueva turbo Hunk 150, ahora con nuestro innovador sistema I3S, y 15.6 caballos de pura potencia. Por algo le dicen la musculosa. Nuestra nueva Hunk I3S es la moto ideal para el ahorro de gasolina. Para que puedas aprovecharlo al máximo, queremos mostrarte cómo puedes usarlo. Siempre recuerda tu seguridad. Utiliza casco, chumpa, guantes y todos los implementos necesarios para garantizar tu protección. Bueno, primero lo primero. Asegúrate de que el interruptor de I3S se encuentre en la posición de on. Enciende tu motocicleta y comienza a disfrutar del camino. Cuando te detengas, asegúrate de colocar la moto en neutro y suelta la amanecida de clutch. Transcurrirán 5 segundos y tu honk se apagará automáticamente. Esto significa que el sistema I3S ha entrado en acción evitando consumir gasolina cuando no lo necesitas, generando un gran ahorro para tu bolsillo. Cuando quieras volver a avanzar, solo jala la amanecida del clutch para que tu honk se encienda automáticamente y listo. Continúa disfrutando de toda la potencia que solo su nuevo motor de 15.6 caballos de fuerza te puede dar. Ven a conocer nuestra nueva honk en tu agencia más cercana. Será un gusto poder atenderte. Recuerda, Solo Giro te ofrece el mejor sistema de ahorro de gasolina, los motores más eficientes y 4 años de garantía para que puedas recorrer tus caminos con total confianza. Búscanos en Facebook como Motos Giro Centroamérica. Visita nuestra página web www.motos-mediogiro.com O escríbenos por WhatsApp al 4229-0000 Porque con Giro, nada te detiene. Eddie Villa de León, el zorro, recibió el legado que su padre le encomendó hace muchos años y lo ha cumplido a su cabalidad. Pero, ¿a quién dejará esta gran herencia como lo es la caravana del zorro? Esto lo sabremos después del corte comercial, así que no le cambie porque ya volvemos. Para andar en todo Yamaha ¡Qué sorpresota la que me encontré al comprar mi moto en BRC! ¡En treinta minutos yo me la llevé! ¡Llévate tu moto con seguridad! ¡Llévate tu moto, llévatela ya! ¡Credito al chilazo en BRC! ¡En treinta minutos con tu DPI! ¡Credito al chilazo en BRC! ¡Credito al chilazo sí! ¡Tu moto te espera en BRC! ¡Credito al chilazo solo con tu DPI! ¡Busca tu mototienda más cercana! Hemos creado un nuevo estándar en limpieza, otro nivel en protección, redefinimos la potencia, hemos creado la mejor generación de 1Lubricantes. 1Lubricantes, calidad en movimiento. En la red de distribuidores Itálica puedes encontrar la moto ideal para ti, tales como, de trabajo, doble propósito. 1Lubricantes, todo terreno, 2Lubricantes, scooter y línea Z. Y recuerda que con Itálica puedes hacer más. Una nueva motocicleta recientemente fue lanzada al mercado guatemalteco, una nueva opción que estoy segura que te puede interesar. Así que presta muchísima atención a la siguiente nota. Yamaha convocó a una conferencia de prensa el pasado jueves 15 de febrero, la cual se realizó en Canella Proceres para dar a conocer a la nueva integrante de la familia de motocicletas Sport. La nueva generación de la FZ25, que cuenta con un cilindraje de 250 centímetros cúbicos, la cual vendrá a revolucionar las calles guatemaltecas. Los representantes de Yamaha dieron a conocer cada detalle importante acerca de esta motocicleta, en cuanto al diseño se caracteriza por tener un chasis imponente y robusto tipo diamante. Cuenta con faro delantero LED y pantalla digital LCD. Está disponible para el mercado guatemalteco en color negro, blanco y azul agua. Cuenta con un motor monocilíndrico de 250 centímetros cúbicos de 4 tiempos, refrigerado por aire. Los cambios son de 5 velocidades. El freno trasero es de disco de 220 milímetros y el delantero de 282. Las llantas son de ring 17. El depósito de combustible es de 14 litros. Cuenta con arranque eléctrico e inyección directa. Y la revolucionaria tecnología Blue Core, una motocicleta que cumple cada necesidad del piloto y se puede adquirir a un precio accesible. Bienvenidos amigos de Pasión por las Motos a este lanzamiento que el día de hoy tenemos de FZ25 en Guatemala. Este modelo va a cumplir muchas expectativas de las cuales el público en general ha estado esperando. No olvidando la tecnología que incluye y que les va a ofrecer este modelo en todos los desarrollos que ella pueda tener. Así es que estamos a sus órdenes en cualquiera de nuestras agencias donde podemos ampliar toda la información con planes de financiamiento y por supuesto un precio increíble de introducción. No te lo puedes perder, te esperamos. Hola, mi nombre es Guillermo de León, gerente de mercadeo de Canella y Yamaha. Estamos hoy aquí presentando la FZ25 en el mercado guatemalteco, una moto revolucionaria con tecnología Blue Core, un motor 250 centímetros cúbicos que esperamos revolucione en el mercado guatemalteco. Los invitamos a conocerla a cualquiera de nuestras tiendas Yamaha en Guatemala y a la red de distribuidores Yamaha en todo el país. Un nuevo motoclub inicia a rodar las carreteras de nuestro país pero con el objetivo de conocer los bellos lugares turísticos. Y es por eso que se han denominado Aventureros GT y por supuesto que Pasión por las Motos estuvo presente en esta primera aventura. Aventureros GT no es un motoclub sino que es un grupo de amigos que se reúnen una vez al mes realizando rodadas sin importar la marca de motocicleta o cilindrada a distintos puntos del país, conociendo un poco más de cerca los bellos lugares turísticos que Guatemala les regala. Celebraron su tercera rodada el pasado domingo 25 de febrero, reuniéndose a las 6.30 de la mañana en la gasolinera Puma Mariscal, entre la 15 y 16 calle de la Calzada Aguilar Batres, donde los bikers se reunieron muy contentos y compartieron las anécdotas de rutas pasadas. Antes de salir en rodada, Luis Portillo les brindó detalles de la ruta y realizaron la respectiva oración encomendando su camino a Dios. Alrededor de 10 bikers salieron en rodada rumbo al turicentro Guateque, ubicado en el kilómetro 73 y medio de la carretera al Pacífico, autopista Puerto Quetzal, a las 7 de la mañana. Este es el tercer colazo, el cual se denominó Colazo Piscinazo. En esta ocasión nos acompañó como piloto Vanessa Teni, en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, siendo esta la motocicleta más pequeña. Así también la motocicleta con la cilindrada más alta, una BMW GS 1200, demostrando así que lo importante es la amistad, sin importar la marca y cilindrada de la moto. Al llegar a las instalaciones del turicentro, los motociclistas disfrutaron del caluroso clima de Escuintla, pasándola muy bien en las piscinas y toboganes, demostrando sus habilidades bajo el agua, retornando sin ninguna novedad a las 2 de la tarde. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Nosotros somos Aventureros GT. Este día estamos acá reunidos en Parque Guateque. Nosotros somos un grupo de amigos, un grupo de amistad, que estamos realizando rodadas los domingos, al menos una vez al mes, para tratar de compartir experiencias, tratar de compartir consejos en nuestras rodadas. Todos son bienvenidos, no importa la marca ni la cilindrada de su moto. Hoy nos acompaña una dama en una Honda 110, así también nos acompaña un amigo en una BMW 1200. Y todos son bienvenidos. Nosotros somos Aventureros GT y vivimos la... ¡Pasión por las motos! El futuro de la mensajería está aquí en Guatemala y se llama Entrego, el nuevo app con el respaldo y garantía de Cargo Expreso. Todos los paquetes que necesites enviar para que sean recibidos el mismo día están a tan solo un clic de distancia. Hay cosas que no pueden esperar hasta mañana, como mis llaves. Sí amigo, dejé las llaves dentro de mi auto, pero con Entrego solo ingreso la dirección de mi casa a donde deben ir a traer mis llaves, ingreso la dirección donde las necesito, le doy a enviar y listo, seguro mis llaves llegan seguras y a tiempo. La caravana del zorro este año cumplió 57 ediciones, celebrándose como siempre el primer sábado de febrero. Rubén Villa de León encomendó esta peregrinación a su hijo Edi Villa de León, el cual año con año lo ha cumplido a cabalidad. Pero ahora la pregunta es, ¿a quién heredará el zorro esta gran responsabilidad como lo es la caravana del zorro? Esta y muchas dudas más, la resolverá en la siguiente entrevista. Buenos días, mi nombre es Edi Villa de León, más conocido como el zorro mayor. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es en sí la caravana del zorro. Bueno, en primer lugar, quiero comentarles de que organizar este evento es más complicado de lo que muchas personas se imaginan. A raíz de habernos ya implementado lo que es la normativa NRE4, las actividades precaravana se volvieron un poco más complicadas. Digo complicadas porque había ciertos requerimientos que no teníamos nosotros conocimiento como se tenían que desarrollar. Los permisos que hay que sacar para obtener la autorización del uso, por ejemplo, de la plaza central con el centro histórico. Las solicitudes que hay que extender para los cuerpos de socorro, lo que es la gobernación, el Ministerio de Cultura y Deportes. Todo esto pues lleva un tiempo que definitivamente se tiene que realizar aproximadamente unos tres meses, a cuatro meses antes del mes de febrero. Hemos tenido las experiencias, muy buenas experiencias. Hemos tenido el apoyo de muchísimas personas, muchísimas entidades que se han visto comprometidas y han hecho conciencia en cuanto a lo que es la realización de esta peregrinación Esquipulas como un patrimonio cultural y tangible de Guatemala. Yo quisiera aprovechar también la oportunidad para agradecer en este caso a la Consama, lo que es Provial, a los agentes, los brigadiers que están trabajando en las rutas, en las diferentes rutas de Guatemala, a PNC de Tránsito, PNC Nacional, Policía Nacional Civil, perdón, a todos los cuerpos de socorro como son los bomberos municipales, voluntarios, la Cruz Roja, todas esas personas que se ven involucradas para la realización y el buen comportamiento de todos los peregrinos en ruta. Definitivamente también quiero reconocer el apoyo que el señor presidente Jimmy Morales ha brindado en estos años y en esta oportunidad en especial porque, como platicamos en su oportunidad, el estar consciente de que este patrimonio debe mantenerse, pero siempre guardando la compostura y observando todas estas normativas que nos están imponiendo. Definitivamente este año, pues, por las mismas normativas ya expuestas, pues, la realización de este evento fue mucho mejor, se sintieron los cambios, se fueron manifestando en el transcurso, antes de la caravana, antes del evento, durante el recorrido en Arche de Esquipulas, pues, fuimos observando y fuimos recibiendo llamadas y opiniones en lo personal cuando hacíamos las paradas oficiales del cambio que se estaba notando con el comportamiento de los peregrinos. Debo felicitarlos también porque ellos que comprometieron y se dieron cuenta, pues, de que realmente el evento es realmente religioso y ellos, como peregrinos, cumplieron a cabal todo lo que se pidió. Ya tuve unos tres años atrás, aproximadamente, cuatro, de que presenté a mi hija pequeña, a Gabriela. Ella, pues, ha estado involucrada en muchas actividades de motociclismo. Su esposo también es motociclista, le gusta el deporte de lo que es el enduro. Y creo que ella sería la persona idónea para poder seguir con esa tradición. Desde luego, siempre habrán personas involucradas en el desarrollo de lo que es el evento. Quiero decir, en este caso, lo que comprende la organización, la comitiva en sí. Pero ella estará como representante de mi persona en el momento en que yo ya no pueda trabajar. Desde luego, yo creo que no estará sola. Está Lucy, que también ya está involucrada en un 100% en la organización y ella será una magnífica guía para que Gabi, como representante, sepa manejar la situación. Pues, Lucy ha venido a ser un apoyo muy indispensable en este proyecto. Afortunadamente, pues, ella tiene un don muy especial en lo que es el negocio y ella ha tenido bien tener a su cargo lo que es la distribución de las camisas oficiales de la caravana. No solamente en eso, sino que también, como ser parte de la organización, ella tiene voz y voto. Por lo consiguiente, su opinión es muy importante para mí porque con tantas situaciones que me llegan, pues, yo creo que necesito un poquito y un poquito, bastante apoyo de parte de ella. Antes de terminar, amigos, yo quisiera agradecer al equipo que estuvo trabajando en la organización de este evento de este año. Personas independientes, personas que se abocaron y que, pues, estuvieron a la par mía. Realizamos un buen trabajo, de hecho, pues, yo creo que tal vez sí cometimos algunos errores, hubo algunas fallas, mas, sin embargo, en el próximo año definitivamente esto va a ser mucho mejor. Amigos, muchas gracias, sinceramente, porque sin la ayuda de ustedes hubiera sido bastante complicado para mí realizar este evento. Lamentablemente, 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 por el tiempo tan corto que tuvimos para el desarrollo de la misma, la planificación, pues, se dedicaron a no cumplir con ciertos compromisos, pero definitivamente estamos en la buena disposición, perdón, de realizarlos. Aún tenemos algunas cosas pendientes, mas, sin embargo, yo creo que en el transcurso del año estaremos llegando con las personas a quienes prometimos nuestra promoción, nuestra ayuda. Así es que, amigos, esto ha sido, en cierta forma, lo que es la organización, cómo se trabaja, todos los problemas que afrontamos, y lo hacemos con todo el deseo, porque sabemos de que este es un evento para Guatemala, y Guatemala en ese momento está en los ojos del mundo. Así es que, amigos, nuevamente a todos los zorros peregrinos, muchas gracias por su colaboración, por su comportamiento. Aquellas personas que no nos acompañaron este año, pues, los invitamos. Ya esto ha tomado un giro bastante grande, y yo creo que, nuevamente, la caravana va a ser la peregrinación de muchos años atrás. Yo soy Elvía de León, y vivo la pasión por las motos. Visita la agencia Pasión por las motos, una agencia 4x4, en donde encontrarás los más recientes modelos de Yamaha. Articat Y ahora las nuevas motocicletas Ural, además, una gama completa de accesorios de la marca Fox, Acervis, Cascos Shaft, Cascos Fulmer, y llantas para ATVs y UTVs de la marca Maxis. Además, ponemos a tu disposición un taller especializado en 4x4. Te esperamos en el kilómetro 22.5, Carretera El Salvador, Centro Comercial Ecoplaza, Local 7. Más información al 66-69-9922. Ha llegado el momento de una breve pausa, pero al regresar tendremos lo mejor de la segunda fecha del campeonato, hija, el Test Ride, y por supuesto el calendario motorizado, así que no le cambies porque ya volvemos. ¡Gracias! 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 Hoy visitamos la agencia KTM y me encuentro acompañada de su gerente, quien es Denis Girón. ¿Qué tal Denis? ¿Cómo está? Cuénteme qué podemos encontrar en la agencia KTM al venir a visitarla. Hola, ¿qué tal amigos? Qué enorme placer saludarles a nombre de KTM. Pues aquí puede encontrar una gran variedad de motocicletas en todos los segmentos, en todos los estilos. Para la gente aventurera pues tenemos la gama de motos Adventure, desde la 1090R hasta la 1290. Para los que gustan del deporte extremo, también contamos con motocicletas de motocross, motocicletas de enduro, también como motocicletas de calle, como las famosas Duke, ¿verdad? Así es que también usted puede encontrar accesorios desde botas, chumpas, ropa para usar de diario, como artículos de protección también para los amantes del deporte extremo. Excelente. Todo lo que podamos necesitar los amantes de las motos, ¿verdad Denis? Cuénteme en qué horario están en atención al público, dónde está ubicada la agencia y si tiene algún número de teléfono donde nos podamos comunicar. Nosotros estamos abiertos nuestros tres servicios, tanto la venta de repuestos, el taller de servicio especializado, como la venta de motocicletas de 8 de la mañana a 6 de la tarde, los días lunes a viernes y el día sábado de 8 a 12 del mediodía. Estamos ubicados en el Boulevard Los Próceres 5-21 frente a Plaza Semaco. Excelente. Número de teléfono, página web para poder ver más información. Sí, nuestro número de teléfono o PBX es el 2324-4400 y puede visitarnos en la página en www.masesa.com. Excelente amigos, ya lo saben, visiten KTM porque aquí encontrarán de todo y al mejor precio y de la mejor calidad. Continuamos con más de Pasión por las Motos. Ha llegado el momento de nuestro calendario motorizado, así que presta mucha atención a las siguientes actividades. Queremos invitarte a nuestro grupo de Matrimonios Jóvenes Motorizados. Este se realiza todos los jueves a las 7 y media de la noche en la Iglesia Casa de Dios Fraijanes, en el área de Igle Kids Sur, Aula 105 y 106, debes estacionarte en el Parqueo E. Todos están cordialmente invitados y es una invitación especial que nuestros directores de Pasión por las Motos te realizan. El 24 de marzo será la próxima reunión de ACDC Biker. El punto de reunión será en la gasolinera Puma, el italiano, a las 7 de la mañana. El 25 de marzo será el evento Arráncate para Ayudar y será a beneficio de Alejandrita González, quien es hija de nuestro amigo Ezequiel Morales. El punto de reunión será en la gasolinera Puma, el italiano, a las 9 y media de la mañana y el destino La Granja de Don Willy, en San Lucas. El 25 de marzo también será la segunda fecha del campeonato ACMG en el autódromo Pedro Cofiño. Todos cordialmente invitados. El 25 de marzo será la segunda fecha del campeonato nacional de motocross en la pista Los Laureles, en Petén. Te recordamos que si quieres anunciarte en nuestro calendario motorizado, es totalmente gratis. Solamente envíanos un inbox a través de nuestra página en Facebook, Guatevención. Y por supuesto, aquí te estaremos anunciando. Continuamos con más de Pasión por las Motos. Motoshop BRC se ha caracterizado por distribuir las mejores marcas mundiales. Y en materia de lubricantes, cuenta con la distribución del lubricante campeón del mundo de la marca Repsol. En el pasado año 2017, Repsol de la mano de Mark Márquez logró conquistar un título mundial más en la prueba reina del motociclismo, el GP Motos, logrando así cerrar el año 2017 con un título más para Repsol. El día de hoy hablaremos del lubricante Repsol sintético 10W40. Hablamos de la descripción del aceite sintético 10W40. Y es que es un lubricante sintético ideal para los motores de 4 tiempos de muy altas prestaciones. Su fórmula garantiza la máxima protección para todos los componentes del motor, poniendo especial énfasis en el clutch y su caja de velocidades. Además, facilita los cambios en marcha ofreciendo un tacto más suave y silencioso. Los resultados han sido probados en competiciones del más alto nivel internacional. Es tan válido en carretera como en circuito. Tiene un perfecto control de deslizamiento de sus discos de clutch y protección de su caja de velocidades en los sistemas de lubricación conjunta del motor. Si quieres utilizar el lubricante campeón del mundo, puedes visitar una de las mototiendas BRC en todo el país, donde podrás encontrarlos en las presentaciones litro, galón y tonel de 60 litros. El próximo 7 de abril se llevará a cabo el motopóquer y es por eso que me acompaña Mario y Jack, quienes son representantes del Club Rotario de la Antigua Guatemala, quienes lo organizan. Y vamos a iniciar conociendo un poquito acerca del motopóquer. ¿Cómo inició y el por qué? Cuéntenos Jack. Con mucho gusto. Muy buenos días. Este motopóquer nació hace 15 años, frente a una necesidad de mejorar la educación para los jóvenes de las aldeas de Zacatepeque. Queríamos hacer un programa de becas y lo iniciamos. Pero para financiarlo se necesitaba de hacer ciertas actividades. Y así nació el motopóquer, que es una especie de rally que arranca en el obelisco y termina en el Cero de Santo Domingo en la Antigua, donde esperan los participantes un desayuno de primera calidad. Además, entonces habrá una serie de actividades, además de los premios del póker, tendremos unas rifas y presentación del Hall of Fame para el mejor motociclista del año. Y además, la elección de Miss Motopóquer. Los esperamos. Excelente. Bueno, nos gustaría Mario que nos comentara cuánto cuesta la inscripción, en dónde va a ser el punto de salida, la hora exacta, y pues si nos podría ampliar un poquito más acerca de las actividades. Perfecto. El valor del motopóquer, como todos los años, es de 200 quesales por participante. Eso ya incluye el desayuno. Los tickets van a estar a la venta en las diferentes agencias, BMW, KTM, que siempre colaboran con nosotros, y en Motopunto. Aparte que en la salida, que es en Plaza Obelisco, salimos desde las seis y media, siete de la mañana, estamos ya abiertos para que empiecen a salir todos. Y desde ahí salen y ahí pueden pagar y comprar su número. Excelente. Bueno, ya lo sabe, este 7 de abril tiene que hacerse presente al Motopóquer. Y si usted quiere ver más información acerca de este evento, más detalles, pues ingrese a nuestra página en Facebook, pasiónporlasmotos.com, y ahí estará viendo. Además, vea el programa. Continuamos con más de Pasión por las Motos. Bueno, amigos, ya lo saben, los esperamos en el próximo Motopóquer. ¿Y qué les parece si nos vamos a ver nuestra prueba de manejo? Y esta vez estará a cargo de José Pinto. Veamos qué moto nos pondrá a prueba y qué comentarios tiene al respecto. Hola, amigos apasionados por las motos. Bienvenidos a nuestra prueba. Mi nombre es José Andrés Pinto. Hoy vamos a probar la Hauge. Una moto que tiene líneas deportivas y un color muy llamativo. Les quiero contar, esta moto tiene un tanque de 3.4 galones, un motor 150 centímetros cúbicos, enfriado por aire, carburado, una caja de 5 velocidades y además un freno de disco delantero y un freno de fricción en la parte trasera. Bueno, quiero que me acompañen a ver más detalles de esta moto. Uno de los detalles que me ha gustado de inicio de la Hauge es su tablero. Quiero que lo veamos. En el momento de encenderla, se encienden todos estos números indicándonos la funcionalidad del tablero. Luego, tiene un cuenta revoluciones digital, tiene el odómetro también digital y su nivel de tanque, el cual se ve muy fácil, es muy fácil de percibir en el momento de manejar. Otro detalle que la hace muy bonita es que uno puede ver en qué marcha se encuentra uno. En este caso tenemos la moto en primera y luego tenemos el odómetro total. El tablero, al principio les puedo decir que es muy fácil alcanzarlo a ver, entonces no vamos a tener que esforzarnos mucho o enfocar nuestra vista en el momento de conducirla. Luego, hablando del timón de la moto, les cuento que tiene su luz de paso, tiene la luz alta, sus pidevías que se anulan al centro y su bocina. Que son detalles que son prácticamente estándar en todas las motocicletas. También, su arranque en freno. Luego, del lado derecho, tenemos el apagado de emergencia de la moto, el botón para apagar las luces, ponerlas en medio o poderlas encender totalmente durante la noche. Y un detalle muy bonito que tiene esta moto es que no solo tiene el arranque eléctrico, sino también cuenta con un arranque de patada. Como ya les mencioné, el tanque es de 3.4 galones, el cual nos garantiza una autonomía de por lo menos 300 kilómetros para poder rodar. O sea que es una moto muy económica. Luego, tenemos el motor que es 4 tiempos, carburado y enfriado por aire, monocilíndrico. El motor monocilíndrico siempre nos da las mejores prestaciones en tema de rendimiento y potencia. Y este motor viene con una tecnología TSR. La caja de cambios es una caja de 5 velocidades. Trae esta pata que es de doble acción, podemos decir. Donde podemos accionarla no solo con la parte frontal del pie, sino también con la parte posterior. La rueda delantera es RIN 18. Viene equipada con aros de aluminio tubulares. Tenemos un freno de disco delantero, el cual seguramente nos va a detener en el momento de cualquier emergencia. La llanta trasera también es de RIN 18. También el aro trasero es de aluminio tubular. El freno trasero es de fricción. Al igual que el delantero, seguramente va a ser muy eficiente. Amigos, ha llegado el momento de probar esta linda motocicleta. Acompáñenme. Bueno, las primeras impresiones que he tenido de esta DK 150S. Primer sentimiento que tengo es que la moto no le traslada mucho peso al piloto. Esto es una gran ventaja porque nos va a permitir de esta manera poder manejar muchas horas sobre la moto. Luego, los espejos son de muy buen tamaño. Se sienten bastante cómodos y están bastante bien ubicados. Es muy importante que siempre mantengamos los espejos y los ajustemos de una manera correcta para poder observar los vehículos que tenemos en la parte de atrás. La moto viene equipada con un pequeño deflector de viento, el cual hace un trabajo suficiente para poder deflectar lo que nos pega en el momento de rodar. Los botones tienen un buen tamaño, que pueden ser manipulables con los dedos pulgares. Así que, esto es parte de la ergonomía de la moto y lo cual la hace cómoda. Luego, los pedales donde me apoyo son bastante amplios. Tienen un buen tamaño. Entonces, no creo que... Son bastante cómodos. Entonces, creo que los pies van a descansar bastante bien si nos toca andar por muchos kilómetros durante el día. Si hablamos de eficiencia, el motor con el que viene esta moto es un motor 150, cuatro tiempos, de una candela, monocilíndrico, enfriado por aire, carburado. Genera la suficiente potencia para poderte trasladar dentro de la ciudad o inclusive si quieres hacer un poco de carretera, pues es posible hacerlo con esta moto. Amigos, gracias por acompañarnos en el Test Ride de la Jauge. Es una moto que me ha gustado, que me ha transmitido una buena sensación en el momento de conducirla. Me he sentido muy cómodo. Me han gustado los detalles que esta tiene. Los quiero invitar a que pasen a su agencia Jauge más cercana. Ha sido una moto que me ha gustado. Su deflector de viento se sintió muy cómodo en la carretera. Ha sido muy divertido manejarla, muy cómoda. Ha sido una moto que me ha transmitido muy buenas sensaciones. Mi nombre es José Andrés Pinto. Yo los quiero invitar a que pasen a ver las motos. Y yo vivo la pasión por las motos. La segunda fecha del campeonato, hija, reunió a los más pequeños enduristas, quienes con gran entusiasmo demostraron sus primeras técnicas de manejo en una pista que puso a prueba su resistencia. La segunda fecha del campeonato de Enduro Infantil Juvenil y Aficionados, hija, tuvo lugar el domingo 11 de marzo en la pista La Isla, ubicada en lo de Diegues Fraijanes. Desde muy temprano, los futuros campeones, junto con sus familias, se dieron cita en la pista para realizar su respectiva inscripción. Los padres de familia se encargaron de revisar que las motocicletas estuvieran al 100 antes de la competencia realizando pruebas de seguridad. La topografía del lugar permitió diseñar dos pistas para los más pequeños, la cual tenía una longitud de 800 metros y en su mayoría era un área boscosa. Para los mayores, el recorrido tenía un poco más de 2 kilómetros, logrando unir la cima de tres montañas a través de sus valles, lo que generó tres subidas muy interesantes para demostrar la habilidad de manejo del piloto. El terreno logró combinar un área rápida de terracería, veredas entre el bosque con obstáculos naturales como raíces y quebradas, siendo muy exigente para los pilotos. A las 8.15 de la mañana se cerró el corral y se dio el banderazo de salida. A las 8.30 de la mañana, comenzando la competencia con la categoría pre-infantil. Futuros campeones, futuros campeones ATV, quienes corrieron en la pista pequeña y las categorías juvenil novatos, masculina, juvenil expertos masculina, aficionados novatos y juvenil y aficionados femenina, corrieron en la pista grande. Hola, mi nombre es Julián Rodríguez, yo corro en la categoría pre-infantil y hoy me llevé al segundo lugar y la pista la verdad es que estuvo muy bonita para mí y me gustó porque había partes difíciles y así aprendemos. Hola amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Álvaro Rodríguez y estoy en la categoría infantil, pues yo corrí el Inja y el Cross Country, la pista me pareció muy chilera, tiene muchas curvas y hay unas partes en las que sí podíamos acelerar mucho para agarrar ventaja, pues sí me gustó mucho la pista y la competencia. Camila Ruiz y Ana Victoria Morales salieron a la pista a las 10 de la mañana dando una batalla muy reñida tratando de llevarse a casa el primer lugar del podio. Hola, mi nombre es Ana Victoria Morales, tengo 15 años, corro en la categoría juvenil femenina ATV, pues la pista hoy estuvo muy buena la verdad, no tengo nada de que quejarme de esta pista, me encantó, gracias a Dios me fue súper bien y quiero agradecerle a mis papás, a mi familia, a mis hermanos y obviamente a todos mis patrocinadores, gracias. A las 11.30 de la mañana compitieron las categorías infantil masculina e infantil femenina, aproximadamente 10 pilotos salieron a tratar de clasificar entre los 5 primeros lugares de cada categoría, realizaron aproximadamente 7 vueltas por piloto, un hit cada categoría en donde se vivieron varias caídas, gracias a Dios, sin novedad. Hola amigos, el día de hoy estamos realizando la segunda fecha del campeonato nacional de enduro infantil, juvenil y aficionados, en conjunto con la segunda fecha del campeonato cross country, tuvimos una participación de alrededor de 60 pilotos en las diferentes categorías, y en este año estamos corriendo homologados con la norma FIM de cross country, que son dos hits por competencia. Queremos también invitarlos para la siguiente fecha del campeonato hija y cross country, el 27 de mayo, y nuestra segunda y tercera fecha del enduro nacional en Salamá, que estaremos celebrando 15 años de estar corriendo enduro en esas bellas tierras. En el Club Enduro de Guatemala vivimos pasión por las motos. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo y tenemos que despedirnos, no sin antes recordarte que ya tenemos la última edición del periódico Pasión por las Motos, estamos en todos los departamentos del país, en las agencias de motos, en las gasolineras y restaurantes de prestigio. Además te recordamos nuestros horarios, todos los sábados, horario estelar a las 9 y media de la noche, repetición los domingos a la 1 de la mañana y a las 4 de la tarde, solo por Guatevisión. Soy Sonia Portillo y esto fue Pasión por las Motos.